Amigos, ya se taquen, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal y estamos en este. Desde que ahí continuamos a pura acción. Bueno, nos quieren invadir el campamento. ¿Todo bien, Aker? ¿Todo tranqui? ¿Todo tranqui, Gonzalo? ¿Acá andamos? Matando unos bichajos. Matando unos bichitos. Todo tranqui. Vamos, chicos, a ir a un lugar para reparar una camioneta y traernos y ya tener dos autos. ¿Sí? Como para empezar. Obviamente, decidir el tema de que pueden dejar un buen like se va a agradecer a una bocha. Sí, se va a agradecer mucho. Y les muestro un poquito el mapa de cómo es la situación. Vamos a ir a esta zona de acá atrás. Vamos a tratar de reparar esta camioneta con unas herramientas que tenemos. Y luego lutearemos un poco todo este alrededor para ir a este núcleo de plaga. ¿Sí? Puede llegar a ser que se venga la primera F de la serie. Bueno, no. En realidad, la primera F de la serie ya estuvo. Y fue la de... Brandon se llamaba, ¿no, Aker? Sí. Brandon se llamaba. Este... Pero bueno, puede venirse la... La primera F manejando un personaje. Porque todavía con Aker no morimos con ningún personaje manejando a ese personaje. Y ahora se puede venir la primera F porque vamos a ingresar por primera vez a un núcleo de plaga en dificultad zona del terror. ¿Sí? Entonces, no sabemos que puede llegar a salir de acá, ¿eh? Ojo. Ojo al tejo. Ojo al tejuli. El auto este estaba reparado. Bien. Lo habíamos reparado... Tiene un poquito el capó medio roto, pero está. Se la banca. Sí, para ahora, para ahora anda... Acá derecha te pasaste, ¿eh? Por el camino... Por el teléfono. Ah, te metió para acá. Claro, claro. Sí. Bueno. Bueno, por cierto, chicos. Estoy probando grabar en 60 FPS. Después tengo que ver cómo quedará. La verdad que no sé. Llegamos. ¡Opa! ¡Bajaste! ¡Uy! Nos sumió baja el personaje. Ojo que hay mucho... Ah, acá está la cameta, ok. Te cubro. Eh, las herramientas las tenés vos igual, ¿eh? Sí, sí. Ahí lo estoy arreglando. Acá dentro hay gente. ¿Esto? ¿Esto se pueden comerciar con esto? ¿Todavía no? Sí, se pueden comerciar, pero son unos chorros estos. Ah, perfecto. Sí, eso nos conoce. Eso nos conoce, pero... Todavía no quieren venir. Ah, se pone la gorra. Exacto. Están... No sensibles todavía. Se pone la gorruli. ¿Está arreglada ya? Sí, sí. Uh, sí, sí. Bueno, me la llevo. Voy a ver la chata. Eh, pará. Vamos... Ah, pará. ¿Estos alrededor lo lo looteamos? ¿Ya lo habíamos looteado? Lo que está enfrente, no. Eh, pará, pará. Paremos entonces acá y vamos. ¿Tenés esto? ¿Cómo? ¿No tenés tanto anasta? No. Si encontramos nada. Por eso. Eh... De última... Para llegar al campamento capaz tengo. Ojo bien. Aquí hay cosas para lootear. Uh, guarda que no haya... Hordas acá, eh. Porque algunas hordas no las marca. Estaba esperando por más. Mmm, no me sirve esto. Mmm... Una ballesta. Y las ballestas para el sigilo son buenas. Yo ahora no me traje ballesta. Pero las ballestas son buenas... Por si por ahí estás en una situación media complicada o querés entrar a un lugar... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, maté a esos que rocían. Ah, ok, ok. Ok, bien. Che, qué raro que haya... No lo quiero decir muy alto igual. Pero que esté todo tan tranquilo. Mucha tranquilidad, ¿no? Hay mucha tranquilidad, eh. Tengo miedo. Hay mucha tranquilidad. Se escuchan los grillos. Yo no sé, eh. Yo no sé, pero esto... No hay ningún zombie acá adentro, boludo. Yo los escucho. Pero no sé en dónde están. Tengo gasolina para vos. Ah, perfecto. Ah, ahora sí. Ah, están del otro lado del muro. Dejalo, dejalo nomás. Ah, están acá. Bien. Esta caja es para vos, ¿no? Por el otro lado. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Ah, está fuera, está fuera. Sí, está fuera, lo veo, lo veo. Está fuera, está fuera. Yo te hago rápido. Creo que no trepan. ¡Ay, casi que trepan! ¡Ay, joder! Sí, trepan, trepan. Ahí viene otro. No, no. De momento está tranquilo igual. Está todo tranquilo, está todo tranquilo. Acá hay un mirador. Voy a ir al mirador. A ver qué anda. Ajá. Escucho gente. Ojo. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Ah, el mirador, el mirador. Sí, subo, subo. Importante, ¿eh? Importante el mirador. ¿Hay algo para cosa? Ah, ya tengo algo, mirá. Granero de... ¡Uh, granero en ruinas! Muy de zombies los graneros, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Refugio del campo... Refugio de día de campo de sur. ¡Auto! ¿Auto? Sí. ¿Otro auto? Me dejiste refugio, ¿dónde? ¡Uh, refugio de día de campamento sur! ¡Mmm! El granero ese está rico. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas para ahí? ¡Uy! ¡Ay, no te mataste! No te mataste de pedo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Era la F de la serie, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, vamos... Vamos a agarrar la camioneta. ¿Dónde anda? Ahí quieren trepar. Ya me perdí donde dejamos las camionetas, boludo. Acá en frente. ¡Uf, tengo! Bueno. Preparen las Fs. Porque se viene. No, no, lo que debe ser la zona de plaga. Mira que tiene Michael para ofrecerte. Ah, cinco minutos tenemos para mirar lo que tiene para ofrecernos Michael. F. No, yo lo miré, pero no tiene tantas cosas. Ah, ok, ok. Uy, mira acá atrás. Ahora, ¿dónde está ese plaga de plaga? Mira atrás. Allá. Se le ve la cabecita. ¡Ay, mira ahí adentro lo que es! Pará, pará. Tengo un petarro. ¿Lo puedo tirar? Sí, pará. Que salgan. Ah. Pero no sé si... No, pero me parece que no salen, ¿eh? Es más, lo tirás afuera y va a venir la horda de atrás. No... Eh, son muchos los de atrás. Lo que tenemos acá. Pará, tranca, tranca. Venite, venite para acá. Vamos a estudiar la... Pará. Vamos a estudiar la zona. A ver si la encuentro. Está en el medio, creo. De la ventana que estoy, creo que lo veo. Apaga la linterna, por las dudas. Sí. ¿De qué ventana? ¿De qué ventana? La que está por allá. ¿Y dónde estaría? ¿Entrando acá, no? Claro, entrando acá. En el otro cuarto. Mirá que yo no puedo disparar, ¿eh? Porque yo tengo que guardarme. O sea, tengo en el arma principal, como arma principal, el lanzacuetes. Me lo tengo que guardar para romper el núcleo. Así que... Eh... De última, pará. Y si... Uh, atrás hay más bichos, me parece. Sí, atrás hay... Agachate, agachate, no hagas río. No, están todos en rojo. No, 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 no. Acá no la contamos, me parece. Pará. A ver si. Vení para acá. Creo que está acá. Acá está. Voy, voy. Yendo, yendo. En esta habitación. Ok, estoy yendo despacito. Creo que está. Acá adentro. No hay nada. Me parece que sí. Creo. Creo que... Así que... Yo diría... Tiene que haber una forma. Que no sea entrando por la puerta principal. Yo diría por la de atrás. Yo diría por la ventana. Lo que pasa es que vamos a hacer mucho ruido. Pero se puede entrar por la ventana de acá. De última. Acá está libre, ¿eh? Por donde estoy. ¿Sí? Voy. Sí. Bueno, pará. Vamos a hacer una cosa. Entramos. Si vemos que está todo... Igual entremos por la puerta, ¿eh? Si vemos que está muy picado, salimos. Y vemos si los podemos sacar. El tema es que... Alrededor hay hordas también. Así que de última... Tenemos... Para allá. ¿Para allá? ¿Me ves? Sí. ¿Los autos? Soldado que hoy ya sirve para otra guerra. Así que... Si yo te digo, corramos. Abandonamos toda la mierda. Nos vamos tranquilos. Y analizamos la situación. Dale, entramos. No puedo disparar yo, ¿eh? Entro yo primero que estoy. Tranquilo. Apaga la interna. ¿Dónde está acá ahora? Está libre. Está libre. Pero... No te confíes tanto. Acá está el núcleo. Le tiro. Es mi último golpe. Decime que se rompe. No me cortes. No me cortes. No me la cortes. Corre, correo. Para, para. Bueno, aguantamos. Para, para. Me tengo que cambiar al arma principal. Bancame. ¿Me cubro? ¡Uy! ¡La puta madre la horda! ¡Oh, no! Ahí está se... Pará. Ahí tengo que cambiar. Ahí está. Arma principal. Ahora sí, pará, pará. Volvamos, volvamos, volvamos. Yo más que nada me alejé porque... ¡Uy, amigo! No, si nos ven esto, toma el horno. Che, no pudimos romperla encima, ¿no? No. Mira lo que son. Yo pensé que el coso ese lo rompía. Bueno, vos tenés molotov o algo, ¿no? Nada de nada. ¿Y con disparo se romperá? Intentamos. Tengo ocho balas. Nueve. Estamos muy complicados, ¿eh? No, lo que podemos hacer es... Buscar molotov y... No, se me tiran al caso. No. No. Le dijimos, pasen. Pasen, muchacho. No, la puta madre. Si entramos tenemos toda la horda adentro. No, vamos a hacer una cosa. ¿Volvamos al campamento? Y busquemos todo lo que necesitemos. Sí. ¿Crees que lo tenemos ahí? ¿Qué están los tractores? Dale. Vamos. Ya vamos para la base y volvemos para acá. No lo puedo creer. No puedo creer lo que acaba de pasar. O sea, hubiese sido easy peasy si teníamos una molotov o algo. Era pan comido. ¿Qué? Eh, hay gente, hay gente. Creo. Hay gente, hay gente. ¿Gente normal? Me parece que sí. No, sí, sí. Eh, enemigo. Enemigo. ¿Cómo que enemigo? ¿Eh? ¿Qué? No, me está quedando a tiro. Seguí que me huy, eh. No. No sabía que había... Boludo. No. Eh, ni para acá. No, me cola matando. Vení, vení. Vení, vení, vení. Vamos a morir de última. Vamos, vamos, vamos. ¡Zombie, zombie! No, lo picado que está esto, boludo. Eh, me subo a la camioneta. Dale, dale. Subite, subite, subite y nos vamos. Subite y nos vamos. Ah, ahí está. Lo agarraron, los hombres. Bien. Llamo a venir por ustedes, manga de muguriento. ¿Dónde está nuestro lugar? Ah, allá. Ok, vamos. No sabía que te podías cruzar con enemigos humanos. Oh, qué pelotudo. Sí, sí, te acordás que te dije que había uno que andaba a robarnos. Sí, sí, que andaba a robarnos. Encima de eso son enemigos. No, no, terrible. ¿Me morí? ¿Eh? Vení, vení, vení. Voy, 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 voy. Ahí está, ahí está. ¿Eh? ¿Qué pasó? Había un muerto. Se me... Se desmayó el personaje. Veía todo rojo. Uy, la bichola. Que lo traspaso este. Ah, y ahora se me cuelga. Ah, mirálo vos. Veníte, freante un cacho. Que te lo agarro... Ah, ahí está, se fue, se fue. Uh, me rompió la puerta. Che, que hace nada de cuenta este. ¿Está jodido el loco? Demasiado. Escaparo. Se envenenó con el coso. Con el asio. Hasta esa... ¿Qué onda? ¿Te deja reclamarlo o no? No, porque hay que explorarla. ¿Cómo explorarla? Eh, abrir las cajas y... ¿Y las abrimos? ¿Matamos a esta y las abrimos? ¿O no? Dale, dale. Rompo. Nos vio. Los pelamos y a la mierda. Viene otro. Yo me encargo. Vamos a morir la madre, eh. Falta uno. Ahí está. Uy, la puta madre. ¿Cómo va a ir? Bien. Uh, gané. Tiene un montón de medicina, eh. ¿Y este? Uh, se me rompió el cuchillo. Che, eh... Reclamamos esto. Capaz acá, al reclamarlo podemos tener una caja de combustible en el campamento y al reclamarlo lo miramos desde el inventario de acá. Sí, 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 por eso. Sí, 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 por eso. Sí, sí, por eso. Falta... ¿Ven otro zombie, eh? Sí, te faltan dos cajas. Una que está acá. Eso yo. Vean este. No tengo... Arma buena. Ando a cuchilla, lo malo. ¡Eh! No, 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 no. Lo mal que está este personaje. Ya está, ya está. Nice. Bien, ballesta. Eh, no, pero tenemos un montón. Me llevo las flechas nomás. Al pedo tener tantas ballestas. ¿Reclamaste? Sí, sí. Ah, genial. ¿Y tenemos combustible o no? Combustible... Sí, tenemos. Acá. Sí, lo vi. ¿Ve todo? Bien. Bien. No, no lo puedo creer. 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 I've got nothing left. No, no lo puedo creer. Ahí está. Ahí está, ahí está. Yo digo, na, queda ahí volcado. Ya está, listo. Yo pensé que se iba a la agua. No. Uy, no, nada más de encima del auto, eh. ¿Tenés un kit de reparación por las dudas o no? No, eh. Ok, no importa, no importa. Tratamos de no chocar. Tratamos de no chocar. Ah, mira. Nah, nah, nah. Hopes on falls. Bien, te marco. Ahí. ¿Se marcó, no? Sí, sí, sí. Oh, y está la horda adentro, boludo. Hay que ser... Hay marca que está la horda adentro. Hay que tratar de sacarla como sea, eh. Va a ser imposible entrar. Frenate acá nada más, un poquito más adelante y frenate. Uh, guarda. No, me dio a colo. No, me dio a colo. Dos hordas, para colo. Fue, frena acá. Ok, ahora, ¿dónde está ese horda adentro? A ver. Eh... Lo que puedo hacer es tirar un petardo. Para, ¿cuántos petardos tenés? ¿Uno solo? Tres. Para, hagamos la primer prueba. Eh... Ojo acá allá. Sí, allá están los otros. Pará. Hay dos hordas allá. Pará, pará. Yo me tengo que colocar en otra parte. Dale. Ah, ya sé. Colócate. ¿Viste que hay una puerta trasera? Sí. Colócate ahí, vos entrás. Ya directamente estás en el núcleo. Ok, escúchame. Cuando yo te digo... Vos tirá los petardos, pero me tenés que decir si salen todos, eh. Dale, dale. Tíralo, a ver, tíralo. Tiro un petardo, a ver qué pasa. Y escondete. ¿Salen o nada? Nada de nada. No lo puedo creer. Eh... Ya fue. ¿Sabes lo que voy a hacer? Vení. Vamos a hacer al revés. Vení, toma. ¿Tenés monotón? No, te lo diste. Tomá. Vamos a hacer una cosa. ¿Dónde está? Acá. Tomá. ¿Voy a abrir la puerta? Vos escuchás, eh. Voy a abrir la puerta y que me corran. Vos escondete y cuando se van todos, entrás y rompes todo. Me lo voy a jugar porque encima, este chino no me cayó bien nunca. Venga, muchacho. Que venga la horda. Vengan, forros. Pero vengan, manga de maricones. Vamos a poder. ¿Recargo? Para, a ver. Vienen, vienen, vienen. Vienen. Uy, pero. Van para adentro. ¡Una cocha! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Banda, 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 banda. Eh. Banda, eh. Ah, y el auto lo tengo en el otro lado. Listo, listo. Listo, listo. Cómo me sacrifiqué. Me tengo que subir en el auto, me comen. La de la puta madre. Venite, venite, venite. Eso. Trabajo en equipo, padre. No, me prendo fuego. No. Auto, auto, auto. Voy, voy. No. Voy, 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 voy. Ah, no la contamos, me parece. Dale, dale. No. Sí. Puta, madre. Uy. No matan. Mira. Bien, bien. Trata de no chocar tanto que están las últimas, eh. Uh, guarda que hay un apistoso. Enfrente. Esquivalo, esquivalo. Mirá. Ah, no, 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 no. ¿No lo hicimos o no? Sí, sí, lo hicimos, lo hicimos. Pero, ¿por qué a mí me aparece todavía el logo? ¿Cómo que aparece? ¿Cómo que aparece? A mí me aparece el logo todavía, boludo. No, no me la conté. Pero no lo había... ¿A vos te apareció como que se rompió? Pero a mí me apareció el objetivo arriba a la derecha. Sí, como que está roto. ¿Puede ser que lo hay que reclamar? Seguramente. Sí, igual ahora está eso guarda, porque está albinado, ¿sabes? Ay, ay, ay. Bueno, ¿vale? Pará, eh, pará, pará, pará. Pensemos, pensemos un poco. No, 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 no. No, no, no. No, me quedé sin balas. Voy. Me sigue otro. ¿Tenés otro atrás? No, no hay una última. Guarda. No. Uf. Se me curo. Ah, tenemos plaga, tenemos plaga. Uy, le pusimos un quilombo. Eh... Volvemos... ¿Se te volvió el personaje? Ah. No, ahora sí estoy en la última. Eh, no, pero pará, si estás en la última no volvamos a la zona de la plaga, entonces. No, no, no. No tenés curas nada, ¿no? Nada de nada. Uf. Qué lástima, chico. Pero yo vi que nos dio el objetivo. Sí, a mí también. Debe ser que... destruido está. Nada más que falta... Ah, tomarlo. Por ahí. Tomarlo. Claro. Ok. No pasa nada. Entonces, lo hicimos, lo hicimos. Falta ir a tomarlo nomás, pero... La estrategia funcionó. Yo salí, me corrieron todo. Vos entraste y reventaste. Sirvió, sirvió. No, y ahora hay que buscar kit para este auto porque no da más, eh. Nos va a empezar a alargar fuego en cualquier momento. Claro, acá abajo está el río. ¿Cómo nos caga este río, boludo? ¿La horda dónde está? Ah, pasó. Ah, está en la parte del puente. Tenés uno ahí. Si no, los personajes pueden nadar. No tenés idea. Y les vamos. Probamos. Y si nos volvimos abogados sería una ridiculez. Pero... A ver, acá hay una bajada. Ah, podemos pasar... ¿Podemos pasar el auto por acá? Uh, la puta madre. Ahí, mira. Me la juego. Pasamos, 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 pasamos. Sí, 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 sí. Y acá hay chata. Hay chata. Hay chata. ¿Pero está arreglada? Creo que está bastante nueva. No, dice que necesitas juego de herramientas. Pará. Eh, mapa. Ah, la tenemos acá atrás. Vamos por acá. Uh, tenemos un zombie bravo ahí. Por lo tanto, está rodeado de cosas esto. Vamos que viene, ¿verdad? Uy. Tiene un 15. ¿Dónde estás vos, pero? Ah, vos con el auto. Eh, vamos con el auto. Así lo acercamos al lugar. A ver, che, ¿se puede un poco de nada. Mirá vos, si se enganchan las vías, esta mierda. Acá llevamos una banda de la tensión igual. Oh, hay una horda acá. La puta madre. No sé qué no pasa acá. No me la contés. No me la contés. Bájate. Bájate. No. No me la contés. Mira dónde quedó el auto. Che, pará. Vamos a una cosa. Vamos a un lugar más o menos seguro, que no nos vean. Dejamos acá. Y en el siguiente gameplay va a ser lootear toda la zona que tenemos a nuestro alrededor. O tratar de sacar el auto o reparar la chata. ¿Te va? No. Dale, dale. Uy, chicos, qué gameplay complicado. Pero estuvo bueno, estuvo bueno. Muchas gracias, chicos, a todos por el apoyo. No nos vamos a quedar en el campamento esta vez, sino que nos vamos a quedar acá. Y vamos a ver si podemos encontrar kit de reparaciones para poder reparar la chata. O ver si podemos sacar el auto que nos quedó ahí enganchado dentro de las piedras. Muchas gracias y en el siguiente video nos vemos con mucho, pero mucho más. Adiós.